Bueno, sí, aquí entre los concejales lo he dicho públicamente, el amor por esta ciudad me une a las buenas propuestas que hoy tiene Carlos Ordogoyte, alcalde de Los Monterianos. Lo he dicho públicamente, respaldo. La medida fue lo que yo propuse en campaña, mantener las medidas y hacer mesas de trabajo, trabajar con los amigos del mototaxismo, hacer una caracterización real de cuántos mototaxistas existen hoy aquí en Montería, cuántos están llegando de afuera de la ciudad, cuántos hoy de pronto salen de un trabajo formal y salen también a buscar, a rebuscarse en una moto. Entonces tenemos que mirar quién realmente vive de la moto aquí en Montería, para que esas mesas de trabajo puedan fluir de manera eficiente y podamos buscarle nuevas fuentes de empleo a todas esas personas a través del emprendimiento también, con nuevas oportunidades laborales.